En este comité están atentos a todos los reportes que llegan en torno a afectaciones por lluvias en el Valle del General y hacen el llamado para que informen mediante el 911 sobre incidentes y así darles el proceso de colaboración. Inmediatamente reporten al 911 la afectación para poderlos asistir, poderles ir y si hay necesidad de ir a abrir algún albergue pues iríamos a abrir un albergue para tener seguras a la familia. La comisión se hará cargo de darles el sustento básico mientras estén en el albergue. Entonces eso es mi recomendación, Johan, y ya le digo al personal de la municipalidad que ya anda haciendo estas infecciones. Esperemos que nos pasen los informes para ver qué procede ahora con la familia. Y es que el Comité Municipal de Emergencias se encuentra preparado para atender cualquier situación que se presente por lluvias. Por lo menos aquí en las bodegas no hay diario, pero en el momento que yo lo solicite, si por cualquier circunstancia la carretera interamericana se cierra, nosotros tenemos aquí el acceso al crédito en el almacén El 5- o en algún otro almacén. Entonces inmediatamente se activa el crédito para darle la asistencia a esas personas. La idea es estar listos para dar una cobertura pronta a los incidentes que se puedan provocar por este fenómeno. Tenemos espumas y cobijas en la bodega, tenemos plástico negro por aquello de tapar los enteros si las familias tienen que salir. Y también tenemos algunos reservorios para llevar agua por si hay algún problema con la tubería. En cuanto a la apertura de albergues, el Comité está en contacto con las asociaciones de desarrollo integral en cada una de las zonas en el cantón. Bueno, eso se coordina a través de los presidentes de las asociaciones de desarrollo. Nosotros tenemos un listado, bueno la municipalidad maneja un listado de todos los presidentes de las asociaciones de desarrollo y en el momento que se active la situación de emergencia, ellos van y abren el albergo. Se lleva ahí a las personas y nosotros les damos la asistencia. Zonas como Platanares y Pejiballe son las de mayor cantidad de reportes por afectaciones.